También se revela que Jin parece que está bastante bien y pues revela su estado actual de salud. Recordemos que fue sometido a una cirugía en su dedo y después estuvo en los conciertos de BTS en Estados Unidos bastante con el yeso, preocupando bastante a los fans. Pero en esta ocasión nosotros incluso estábamos viendo esta escena y este concierto en vivo, totalmente en vivo de los chicos de BTS y estábamos preocupados por esto, pero también incluso vimos cómo los chicos se preocupaban por él en el directo donde se golpeó la mano, etc. En esta ocasión su publicación en Weavers fue que ya podía jugar piedra, papel o tijeras, o sea que ya estaba o ya se había quitado supuestamente el yeso, ya estaba mejor. También en su última publicación se le pudo ver publicando una imagen en la cual aparecían los departamentos de Hannam de Hill, los departamentos lujosos donde viven los chicos de BTS. Incluso se me hizo bastante conocido porque en esa parte hay como elevadores, creo que me acuerdo más o menos de cómo era ahí, no me acuerdo de ese como laguito, pero hay muchos elevadores así transparentes, así que pues ya se le ve bien y se le ve que no tiene ningún yeso en la mano, o sea que esperamos que esté bastante bien el idol. Y bueno, continuando con las noticias, también los chicos de BTS estuvieron haciendo una votación de cuáles eran las canciones favoritas de los fans. Muchos especulan que posiblemente se podría tratar de un álbum recopilatorio, de un concierto, qué canciones querían para el próximo concierto de los chicos de BTS, una próxima gira y otros simplemente dijeron que era simplemente ver cuáles eran las canciones favoritas de cada categoría. La primer categoría, Mejor Canción de BTS, en la cual Fake Love tuvo más votos, Song That Kept Your Coin, Fire tuvo más votos, Canción Que Te Hace Sentir Mejor, Life Goes On tuvo más votos con 43%, Canción Con La Que Inicias La Fiesta, So What Tuvo Más Votos con 35%, Canción Que No Puedes Evitar Avanzar o Cambiar o Esquipear, Blood Sweet and Tears tuvo 39% de los votos, Canción Que Te Hace Llorar, Chillar, We Are Bulletproof de Eternal con 31% Y bueno, estas fueron las categorías y las canciones que eran. Bueno, sigamos con las noticias. Y se dice que G-Dragon de Big Bang es visto con una foto de Jennie de Blackpink y reviva los rumores de citas. Bueno, en esta ocasión se ha visto que supuestamente G-Dragon ha compartido en sus historias de Instagram una foto donde una chica aparece con como un suéter Chanel y al final se ve una foto de Jennie de Blackpink, lo cual muchos no supieron si era la casa de G-Dragon, pero estaban especulando y está bastante raro de que lo haya publicado ahí. También anteriormente se había revelado que G-Dragon y ella habían salido en el pasado y se revelaba que Jennie y Evie venía a la casa de G-Dragon, quien como ella que hasta iba a su casa, imagínate. Una que como que las chicas siempre quieren como que vayas a su casa o que vayas a visitarlas aquí a su país. Viven en Cala Madre, pero ahí quieren que las visites, no sé por qué. Ellas nunca toman la iniciativa, pero en esta ocasión tanto poder tiene G-Dragon. Tan atractivo es para Jennie que ella lo iba a visitar hasta su casa. Estas fueron publicaciones reveladas por Dispatch. Y bueno, la última noticia y corta noticia es acerca de que un idol, bueno, más bien un actor, se vuelve viral por ser más alto que Subin de TXT. Subin es uno de los idols más altos de la industria, llamando la atención por ser el miembro más alto de Stray Kids, Hyunjin e incluso Vernon de Seventeen. Aunque parece que hay otra celebridad bastante más alta. Recientemente en el M Countdown estuvieron entrevistando a los idols a TXT y se reveló cuán alto era Namjoo Su. Y también se estuvieron haciendo comparaciones de los dos MCs, que la chica pues estaba bastante bajita, aun cuando estaba usando tacones como para verse igual de alto más o menos que él. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de esto, amigos? ¿Les gustan los idols altos o no tanto? Yo también soy bastante alto, posiblemente sea más o menos igual de alto que ellos. Todos piensan que no, pero bueno, ese no es el punto. A nadie le importa mi vida, pero bueno. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte para más videos como este y comparte este video con tus amigos. Activa la campanita también y nos vemos. Y se revela que Jungkook de BTS es celoso con su novia. O bueno, la que fuera o la futura novia. No sé si tenga o no sé si va a tener después. Pero se pone celoso por esto. En el último episodio del video de los resultados de los chicos de BTS del MBTY, los chicos de BTS estuvieron discutiendo acerca de la hoja de perilla, que es un plato típico de Corea. Y básicamente se dice que estas hojas de perilla son bastante difíciles de separar. Y bueno, la discusión era si no tendrían problemas de que estuvieran, digamos que los integrantes de BTS, cada uno de ellos con su novia o su pareja. Y su novia o su pareja le ayudara a su otro amigo a separar las hojas de perilla. A lo que varios de los integrantes estuvieron de acuerdo y no tuvieron problema. Mientras otros sí tenían problemas. Pero lo que más llamó la atención fue la respuesta de Jungkook. Dijo que sin ningún motivo permitirá eso. Porque qué tal si ellos dos intercambian miradas y después se casan y se enamoran. ¿Tú qué opinas sobre esto? Jungkook el celosín. Y bueno, en otras noticias amigos, muchos fans están bastante furiosos porque a Jungkook de BTS no se le han acreditado los créditos de la canción. No more dream. Esto en la Comca, que sabemos que la Comca es los que registran los derechos de autor en Corea del Sur. Y Jungkook no fue acreditado por la Comca. También se dice que Jungkook de BTS hizo un diseño que era la cara de Bansi Hyuk. Lo que después fue utilizado como el logo oficial de Bansi Hyuk por el mismo CEO de la empresa Hype. Y lo utilizó también en una panadería. Y no le dio créditos a Jungkook. También muchos fueron a Twitter y utilizaron el hashtag BitHitRespectJunkook. Obviamente para pedir el respeto que se merece Jungkook de BTS. También se comentó que Jungkook desde los 15 estuvo trabajando para BitHit. Lo que fue bastante detonante para que las ARMYs se enojaran bastante. Y muchos dijeron que han pasado 10 años sin que se le acrediten ciertas cosas a Jungkook. Por eso pidieron respeto para nuestro querido Kuki. Por cierto, recuerda que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores regalaré el álbum Proof de los chicos de BTS. Para participar simplemente me tienes que seguir en todas mis redes sociales y comentar en ellas. En Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y Kwai. Y el K-drama de Tomorrow Bajo Fuego por supuestamente faltarle el respeto a los chicos de BTS. Recientemente un K-drama ha sido criticado por hacer referencia a los chicos de BTS. Pero no de la manera que muchos esperaban. El K-drama Tomorrow de NBC ha ganado opiniones mixtas después de la transmisión. Si bien la mayoría de los fanáticos internacionales ha elogiado el programa protagonizado por Rowwon, Kim Hesung e Isu Hyuk de Set Night por traer el tema del suicidio. Las clasificaciones de Corea han sido decepcionantes. La serie sigue a un grupo de parcas que intentan evitar que las personas mueran por el suicidio. Analiza las razones detrás de las decisiones de las personas y arroja luz sobre la seriedad. Sin embargo, debido al entorno, es inevitable que ocurran muertes y el equipo de Lee Soo Hyuk los escolta al más allá. En uno de los episodios, el K-drama mostró la lista de los que han muertes en un documental titulado Registro de los muertes que ingresan. Aunque no fue un accesorio extraño para tener en el programa, fueron dos entradas destacadas por los fanáticos que causaron una protesta entre los fanáticos coreanos. La tercera entrada de la lista fue para alguien llamado Kim Taehyun. Con su fecha de nacimiento de 1971.12.30, muy rápidamente los internautas notaron que no solo era el mismo nombre de V de BTS, sino que usaron su cumpleaños exacto, excepto que cambiaron el año de 1995 a 1971. La entrada a continuación también causó revuelo después de ver la conexión de V de BTS y los siguientes detalles parecían estar lejos de ser una coincidencia. Aunque el nombre era Kim Joerim, que no tenía nada que ver con BTS, la fecha de nacimiento estaba escrita como 1997.9.1, que es la fecha exacta del nacimiento del magne Jungkook de BTS. Como era de esperar, aunque la escena era de un episodio anterior, obtuvo muchas reacciones negativas de los internautas coreanos. Algunos de los comentarios fueron los siguientes. Aunque nadie sabe si se hizo de manera maliciosa, NBC no ha tenido la mejor relación con BidHit Entertainment. En 2019, NBC fue acusado de usar sus poderes para vengarse de los chicos de BTS por no asistir al gallo de Jeon. Pero en lugar de dirigirse hacia el grupo, los grupos supuestamente, entre comillas, castigaron a los grupos afiliados como TXT y GFRIEND al no incluirlos en la alineación. Incluso en 2022 no está claro si Hype y BidHit lo han resuelto. Aunque Piffen apareció en NBC Radio de NBC, no es normal ver a los artistas en un show. NBC aún no ha respondido a las críticas de los internautas. ¿Pero tú qué opinas sobre esto? Bueno amigos, esto fue todo por las noticias de hoy. Espero que te haya gustado. Dale like, comparte y comenta este video. Activa la campanita y si llegamos a 500 likes publico otro video como este. Nos vemos en el próximo año.